ah toma vámonos pero que no 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 vamos pa donde a pescar mi amor no mi amor yo no 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 puedo llevarte para allá no mi amor vámonos que yo te voy a ayudar no 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 puedo ir para allá he ido contigo tres tres veces y no agarro nada porque tú te caes con bla 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 mi amor pero hacete compañía mi amor quédate aquí como tú vas para allá si tú vas a la niña que son dos dos también pues llévate todos esos panes que están ahí me me voy a llevar pa ay santo para de verdad yo quiero oír que yo quiero concentrarme para traer peces y yo que quería agarrar un mero de esos grandotes porque quería ir para acompañarte tú sabes que es un trabajo que tú no 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 puedes ir ya no está bien está bien no 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 déjame prepararte más comida entonces y un garrafón de agua con un termo con y entonces el agua no quiere un garrafón de agua con hielo un garrafón de agua pero si tú vas a venir cuando tú agarras peces déjame preparar este par de panes con salami y un refresco agarrame ahí papá 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 para esto antes que se me olvide que el que el que el que el que si se me olvida el país nada más pídele a dios que yo me venga a hacer peces a las 12 ya que tiene que estar aquí como que algo se cual 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 lugar me ame a mover ya 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 ya